El director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau Cortés, dijo que están revisando puntos en el contrato para la reactivación de la construcción de la Ciudad de la Salud y que ya hay algunos asuntos relacionados con los materiales que han aumentado de costo. Bueno, nosotros estamos ahora mismo revisando la propuesta de la adenda número 7, que es la que hay que firmar, es una adenda de tiempo en el cual se va a dar una prórroga de 24 a 25 meses, todavía estamos analizando eso, para que termine la Ciudad de la Salud. Una adenda que implica que el consorcio, porque son tres empresas panameñas, deben cumplir con unas fases, es decir, en 6 meses deben entregar algunos hospitales, en 8 meses, 12 meses, 18 meses y 24 meses deben culminar toda la construcción. Bueno, estamos ahora mismo revisando la parte económica porque a raíz de la pandemia los costos han subido, los materiales han subido, así que estamos trabajando. Yo espero que esta semana nosotros estemos listos porque el primer paso, una vez que esté listo, es llevarlo a la Junta Directiva para que la Junta Directiva lo analice y lo apruebe. Una vez que es aprobado por la Junta Directiva, tendremos que ir al SENA, al Consejo de Gabinete y a la Contraloría General de la República. Queda poco tiempo para hacer eso, esta es una buena prueba para que podamos medir el grado de eficiencia que tenemos en el manejo de las cosas.